Autoridades de auxilio judicial realizaron una nueva incautación, se trata de 234 kilos de cocaínas ocupados en Teustepe, Boaco, que viajaban en un furgón y están valorados en 5 millones 872 mil dólares estadounidenses. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautó 234 kilos con 88 gramos de cocaína, valorados en 5 millones 872 mil dólares estadounidenses. Ayer miércoles 8 de junio de 2022 a las 2 de la tarde, en el municipio de Teustepe, departamento de Boaco, kilómetro 75.5, carretera hacia Managua, patrulla policial que realizaba vigilancia en carretera perfiló camión marca Freilander placa M300-376 con furgón placa M307-577, conducido por el sujeto Pedro Antonio Siles Valle, de 28 años de edad. En inspección realizada al furgón se detectó compartimento oculto, caleta, encontrando 169 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva color café, con sustancia color blanco que prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de 234 kilos con 88 gramos. En el operativo se detuvo al ciudadano Pedro Antonio Siles por estar vinculado, ya que en las investigaciones se comprobó que el detenido tenía partículas de cocaína en su ropa y palmares, por lo que fue puesto a la orden de las autoridades para su debido enjuiciamiento. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 234 kilos con 88 gramos de cocaína y el camión placa M300-376 con furgón placa M307-577. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección fijación fotográfica de las evidencias en la escena del hecho. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas Sintrec-3, detector de partículas de cocaína, en camión, furgón, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente Pedro Antonio Siles Valle, con resultados positivos a partículas de cocaína. En imágenes les presentamos al delincuente preso por crimen organizado y tráfico de drogas, Pedro Antonio Siles Valle. Delincuente y evidencia fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.